Música Hola estimados suscriptores en este video compartiré con ustedes. Demostramos 6 maneras de cuidar el útero para tener mejores ciclos menstruales. En China, llaman al útero, palacio interior de una mujer y palacio del niño. Se llama un palacio porque es el lugar para crear y nutrir a una generación futura, los próximos hijos e hijas. Es un lugar sagrado que necesita atención y cuidado especial. Muchas de las desarmonías menstruales, tales como períodos dolorosos, endometriosis, sangrado uterino disfuncional e infertilidad pueden ser evitadas y sanadas cuidando mejor este palacio interior, el útero. Cómo cuidar el útero para tener mejores ciclos menstruales. Aquí hay 6 pequeños consejos que te ayudarán a cuidar mejor tu útero para que puedas disfrutar de tus ciclos menstruales armoniosos y saludables. Evitar el senoestrógeno. Evita los productos que contienen senoestrógeno ya que pueden reducir la elasticidad de la pared uterina, haciéndola más delgada y más frágil. Aquí hay una lista de las principales fuentes de senoestrógenos. 1. Productos de carne y lácteos comercializados como carne de res, cerdo, pollo, leche, mantequilla, queso y helado. Estos productos están contaminados con hormonas de crecimiento bovino y nos exponen a una cantidad significativa de senoestrógenos. 2. Cualquier cosa que contenga residuos de insecticidas o plaguicidas, también puede tener efectos estrogénicos. Esto incluye todo lo que comemos de granos, frutas, nueces, legumbres y las verduras. Trata de comer alimentos orgánicos locales siempre que sea posible. 3. Agua del grifo. Desafortunadamente gran parte de nuestra fuente de agua está contaminada con derivados de petróleo, la fuente primaria de senoestrógenos. Trata de beber agua filtrada siempre que sea posible. 4. Champús, lociones, jabones, pastas dentales, cosméticos y otros productos de cuidado personal que contienen parabeno o fenoxietanol, compuestos químicos ampliamente utilizados por las industrias de cosmética y farmacéutica como conservantes. Los senoestrógenos que entran en la piel van directamente al tejido sin pasar a través del hígado, para la desintoxicación. Así que son 100% absorbidos por el cuerpo y puede ser 10 veces más potente que los consumidos por vía oral. 5. Los plásticos blandos utilizados como materiales de embalaje a menudo son tratados con compuestos químicos llamados psalatos, un senoestrógeno para aumentar su flexibilidad. Esto incluye alimentos envueltos de plástico y calentados en el microondas. Contienen algunos de los niveles más altos de senoestrógeno. Por lo tanto, no calientes alimentos o agua con plástico en el microondas. Evita beber café u otros líquidos calientes en vasos de espuma de poliestireno. Trata de almacenar tus alimentos en recipientes de vidrio siempre que sea posible. 6. Aditivos alimentarios artificiales, incluyendo edulcorantes artificiales y MSG. Según un estudio publicado en la revista Chemical Research Intoxicology, sustancias añadidas a los alimentos con el propósito de preservarlos, teñirlos, y darles textura y sabor, tienen potenciales efectos estrogénicos. El galato de propilo y el 4-chilresorcinol, son dos aditivos que deben ser especialmente vigilados. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Gracias!